Bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Maracaibo Tutoriales Hoy traemos esta información sobre la aplicación Value Pero para los que van viendo el video Bueno, mi canal es Luciano Maracaibo Soy argentino, pero vivo en Maracaibo, Venezuela Hermosa ciudad, hermoso país Un saludo a todos los venezolanos Tanto que dentro y fuera de Venezuela Saludos para todos los que me siguen en mi canal Bueno, Value era una aplicación que permitía Digamos, comprar con tus pesos colombianos Bolívares venezolanos y enviarlos ese dinero hacia Venezuela Pero anunciaron hace unos días que cierran sus puertas Y vamos a ver que pasó acá Lamentablemente me parece que era una aplicación bastante buena Yo había hecho un video tutorial de esta aplicación Lo puedes ver por acá arriba De cómo funcionaba Value se enfocaba más que nada en el mercado colombiano En el mercado de venezolanos viviendo en Colombia Mejor dicho Que necesitaban enviar su dinero a Venezuela De forma lo más rápido posible Entonces el creador de Value Simón Chamorro El CEO, la cabeza de Value Es un muchacho venezolano muy muy joven Y bueno, junto con otras personas Con un grupo de colombianos Hace unos tres años atrás En plena crisis Creó esta aplicación Value Para el envío de dinero hacia Venezuela Pero se enfocaron más que nada en el mercado colombiano Entonces bueno ¿Qué pasó acá? Bueno, en resumen Dice que bueno Durante los últimos tres años Lograron crear una empresa desde cero Para ayudar a miles de venezolanos para salir adelante Empezamos con aquellas personas Que viajaron a Colombia A buscar oportunidades Bueno, luego crecieron para servir A las personas que están en Venezuela Ya que podías Protegerte de la inflexión Comprando dólares Value Y mantenerlos ahí ¿No? Aún estás estable Al igual que comprar dólares Ellos tenían el dólar Value Entonces bueno Te servía para comprarlos Y mantenerlos ahí ¿No? Me fui para atrás De la publicación Entonces bueno Ellos crearon Como dicen acá El dólar Value USDB Value Que equivalía a un dólar ¿No? Entonces bueno Crecieron Conseguieron dinero de inversionista Como dice acá Muy importante Esto les permitió crecer Y contratamos A más de 10 A más personas En más de 10 países Que trabajaron día y noche Estaban también Llevando a cabo Tratando de De entrar en el mercado Para que las personas Los comerciantes Acepten Value ¿No? Una especie de Sell ¿No? Que esto sí Ha calado muy poco Dentro de Venezuela Realmente Dentro de Venezuela Se utiliza bastante Sell A pesar de ser una Aplicación Para bancos De Estados Unidos Es la de mayor Demanda Aquí en Venezuela De mayor uso ¿No? Hay bastantes Otras aplicaciones Como Reserve Ahora tenemos Binance Pay Y demás Pero no han calado Todavía Fuertemente Aquí en Venezuela En el mercado Venezolano Para hacer Digamos Una especie De pago móvil En dólares Entre cuentas Tenemos Sinly La billetera Sinly También Pero no No ha calado No todo el mundo Se acostumbra A usar eso ¿No? Este tipo De aplicaciones La que más Tiene demanda Digamos En dentro de Venezuela Es Sell La aplicación Sell Con las personas Que tienen cuenta En bancos americanos Bueno Perfecto Entonces ellos quisieron Tratar de De hacer esto De que su aplicación Entrara fuerte En el comercio De persona a persona Dentro de Venezuela Pero no No lo lograron Entonces bueno Tuvieron dificultades Bueno Hasta el 15 de diciembre Si tenés Dólares Value Y vas viendo En este video Podés retirar Tus dólares De Value Y bueno Podemos ver Por acá Lo más importante De este comunicado Se me volvió a ir Lo más importante Que nos detalla Este comunicado Es que dice Que Venezuela Se dolarizó Se dolarizó La gente Empezó a utilizar Más criptomonedas Y ya Como que no Le fue rentable El uso De la Plataforma ¿No? A estas personas Vamos a ver Por acá Que es lo más importante Se me volvió a ir Discúlpenme Este Por acá está La parte importante Que es lo que quiero Detallar Que dicen ellos Este Creo que es acá Bueno Acá estamos Esta es la parte importante Que queremos resaltar Dice A lo largo De estos tres años Venezuela Se dolarizó Empezó Una pandemia Aumentó Radicalmente La adopción De criptomonedas Entre los venezolanos Y quiero decir esto Que Venezuela Es uno de los países Que más criptomonedas Utiliza Aunque muchas personas Todavía No saben Cómo usarlas Y de qué tratan Las criptomonedas Pero Venezuela Es uno de los mercados Mayores De criptomonedas En Latinoamérica Y diría que a nivel mundial Entonces Bueno Mucha gente Aumentó la adopción De criptomonedas En este caso Estamos hablando De Binance O Binance Que muchos usuarios De Venezuela La están usando Cada vez más Más fuerte Y Binance Pay Que es una especie De pago móvil De criptomonedas Puedes utilizar Diferentes criptomonedas Bueno La que más se usa En Venezuela Es el USDT Que equivale a un dólar Una estable coin O una criptomoneda estable Que se equipara Valor de Igual que el dólar Básicamente Que tengas dólares Entonces Está entrando muy fuerte De Binance Pay Ya he subido varios videos Te voy a dejar uno por acá Entonces Bueno No les sirvió Ya a estas personas Y tuvieron que Cerrar la aplicación Lamentablemente Porque era bastante buena Y bueno Lamentable también Porque muchas personas En Venezuela Aún no saben utilizar Esta Binance O Binance O LocalBitcoin Y no saben todavía Utilizar criptomonedas Como método de pago Para enviar O recibir dinero Pero vamos Voy a hacer un breve análisis Según mi opinión De lo que le pasó A Value En todos estos años ¿No? Como dice el comunicado Value Acá dice Venezuela Se dolarizó Quiero resaltar esto Venezuela viene En una dolarización Muy muy fuerte Que no viene para atrás A pesar que Mucha gente Dice lo contrario Mucha gente Tiene miedo Dice no Pero en cualquier momento El gobierno Nos aplica un corralito Como pasó en Argentina Y nos frenan Los dólares Y no se van Estamos viendo Como han visto En mi canal Que ya la banca Venezolana Los bancos Venezolanos Dentro de Venezuela Están aperturando Cuentas en dólares Ya esto de hace Varios años De hace unos 3 años También Desde el 2019 Pero ya cada vez más La gente Está Y el gobierno Está tratando Que la gente Abra sus cuentas En dólares Porque el gobierno Venezolano Está inyectando Vendiéndole dólares A los bancos Para que la gente Pueda comprar Dólares En los bancos En las mesas de cambio Y Les digo esto Muy claramente A las personas Que todavía Desconfían Y no creen Para el año 2022 El siguiente año Venezuela va a estar Totalmente dolarizada Aunque no tenga La autorización Del gobierno De Estados Unidos En Venezuela La economía Y los bancos Se van a transaccionar Todo en dólares Más que nada En la parte financiera Porque ya podemos ver Que en la parte Normal La gente Maneja dólares Por lo menos Acá en Maracaibo Las transacciones En dólares Son de lo más normal De lo más común En el Táchira En los estados Del Táchira O fronterizos Con Colombia Se utilizan Más pesos colombianos En Táchira Casi todos Se mueven Pesos colombianos Acá en Maracaibo Nos movemos Más en dólares Y quizás Ya hay menos ciudades Que todavía Acerten bolívares Cada vez vemos Menos movimiento De bolívares Inclusive Ya vemos Menos Menos movimiento De bolívares Ya el bolívar Casi se está Desapareciendo Entonces esto Es lo que le afectó A Value Que ya Casi todo es en dólares Entonces ellos Eran pasarela de pago De pesos a colombianos A dólar value Y luego a bolívares Y ya cada vez Pienso yo Que les pasó Que consiguen Menos bolívares Menos bolívares Menos bolívares También la gente Dentro de Venezuela Los que reciben remesas No quieren aceptar bolívares Quieren dólares en efectivo Que también esto Lo que le está pegando Muy fuerte a estas empresas Entonces bueno Vamos a ver Que pasó con Value Ahora sí Te voy a explicar Cómo funcionaba Value Brevemente Bueno ¿Por qué este problema De que Value cierra? Porque como dicen ellos Que los venezolanos Se están adaptando Muy rápidamente Al uso de criptomonedas Value si bien Tú no veías Las criptomonedas O no transaccionabas Con criptomonedas Dentro de la aplicación Ellos sí Ellos utilizaban Las criptomonedas Para comprar Bolívares ¿No? Tú agarrabas El venezolano Que está en Colombia Quería enviar dinero A Venezuela ¿Qué hacía Value? Ellos agarraban Recibían tus pesos Colombianos ¿No? Agarraban tus pesos Colombianos Los depositados En la cuenta De Value Las cuentas En Valoto Western Union Diferentes métodos De pago Que hay en Colombia Para depositar Pesos colombianos La gente De Value Agarraba Esos pesos Colombianos Se iba al mercado De criptomonedas A LocalBitcoin Ahora Puede ir a ser Binance Que ya está más fuertemente Pero LocalBitcoin Que tiene igual que Binance Un sistema De P2P De gente Que te cambia Tu moneda local Por criptomonedas Ellos iban Con esos dólares Compraban una criptomoneda En este caso El Bitcoin Compraban Bitcoin Con esos Pesos colombianos Y Luego Esos Bitcoin Los cambiaban A Bolívares Venezolanos En el mercado P2P De LocalBitcoin ¿No? Y Te enviaban Tus bolívares Agarraban En tu cuenta bancaria Y claro Usaban la aplicación Como pasarela de pago Tú nunca te das cuenta De que ellos compraban Criptomonedas Y las pasaban Y a ti te daban Tus bolívares ¿No? Jamás te enterabas Pero eso Así funcionaba esto Y lo puedes ver acá Que ellos Lo decían Que decía que En conclusión Value utiliza La tecnología De criptomonedas Para realizar Sus operaciones ¿No? Permitiendo A sus usuarios Protegerse contra la inflación Que hacen Sus depósitos bancarios Se devalúe bruscamente En semanas O incluso días ¿No? Pero bueno Como ya cada día Se usa menos Los bolívares Dentro de Venezuela Ya muy poca gente Cobra en bolívares Como le estoy diciendo Ya Comprar bolívares Dólares Con bolívares Ya casi Se usa muy poco ¿No? Todavía Si existiendo ¿No? Pero como Les estoy comentando Que ya muchos bancos Dentro de Venezuela Podés comprar Con tus bolívares Dólares Inclusive Retirarlos En efectivo Ya es medio Inútil Usar este tipo De aplicaciones Para tratar De protegerte De la inflación Aparte El problema Que tienen Estas aplicaciones Que ellos Usan un spread Un spread Es un tipo De cambio De compra y venta Y por eso Ellos tienen que ganar ¿No? Generalmente Cuando tú compras De bolívares A dólares Te ponen Una tasa Altísima Altísima Y cuando tú Quieres retirar Esos dólares A bolívares La tasa Es súper baja Bajísima Y ahí es donde Ganan ellos ¿No? El spread Cambiario ¿No? En la comisión No cobran comisión Pero eso se llama Un spread Un spread Es una tasa De compra Y de venta Todas las casas De cambio A nivel mundial Lo hacen Porque ahí Está su ganancia Pero claro Generalmente Todas estas Empresas Como Reserve ITM Value Hacían eso Tú comprabas Tenías bolívares Que no valían nada Lógicamente Querías comprar dólares Para mantenerte ahí Para que no se te evalúen Tus bolívares Y luego Cuando decías Decir Bueno Voy a retirar Esos bolívares Ahora sí Voy a comprar alimentos Voy a comprar un medicamento Voy a retirar esos Dólares value A bolívares La tasa era súper Bajísima Bajísima Entonces bueno Eso hacía que también Perdieras por ahí Y bueno Básicamente value Funcionaba así Digamos que yo Luciano Maracaibo Abro una Aplicación ahorita Creo mi propia Aplicación Luciano Maracaibo O Luciano Wallet Y qué hago Supongamos que Recibo pesos Colombianos Para transferirlos A bolívares Y hago lo mismo Agarro Ustedes me depositan En Colombia A pesos colombianos Yo esos pesos Me voy al mercado P2P de Binance Con esos pesos colombianos Compro Una criptomoneda Puede ser el USDT Que equivale al dólar Y luego La revendo A bolívares Busco otro O la intercambio Por bolívares Y Les doy A ustedes Sus bolívares Y por eso Cobro una comisión Y entonces Claro Como la gente Ya está adaptándose Como dicen acá Al uso de criptomonedas Ya no les sirvió De nada Y en otro tema También Por ahí vi Que decía Que Value En el mes de agosto Del 2020 Movieron unos 720 mil dólares Aproximadamente En cambio De pesos colombianos A bolívares Eso también Pienso que los afectó Ya que Es muy difícil Cada vez Hay menos bolívares Aunque parezca Loco Hay menos bolívares En la calle Entonces Se hace muy difícil Que una aplicación Una serie De patadas De ahogados Digamos Que dio Value Por lo que Cerró sus puertas Acusaron De decir Alegaron Digamos Dificultadas Por riesgo político Como dice acá Entre comillas Riesgo político Irregulatorio Que no van a entrar En detalle Que el equipo De Value No vive en Venezuela Y no usa Nuestra aplicación En el día Al día Que por eso Cerraron Que la falta De infraestructura En Venezuela Que debido a los apagones Y la falta de internet Que hay en Venezuela Que no pudieron tener A la mayoría De los clientes Mes a mes Y esto sí Aquí sí Podemos darle La razón Que no pudieron Retener a la mayoría De los clientes Meses tras meses Y esto No pasa solo Con Value Sino también Con Airtiem Del cual soy Embajador Y estoy en un grupo De embajadores Y les cuesta Mantener mucho A los clientes Y les cuesta Más que nada También A la gente Airtiem Traer nuevos clientes A su empresa Es lo que más les cuesta Entonces esto sí Pudiera ser Cierto Y bueno Que creemos Que al problema Venezuela No lo conseguirá Una empresa Privada Sino primero Caer en transición Bueno no sé Como que quieren Un cambio político En el país Puras patadas De ahogado Diría yo Porque Como bien lo dije Hay empresas Como Cresca Que es una Empresa Con sede en Panamá Pero tiene su gente Acá en Venezuela Con la que hablé En estos días Hicimos Tuvimos una reunión Por teléfono Y ellos tienen Su equipo de trabajo Acá en Venezuela Y funciona de lo más bien También tenés Hola Reserve O Reserve De la que he subido Muchos tutoriales Y ellos tienen también Gente dentro de Venezuela Que usa la aplicación ¿No? La Reserve Es una aplicación Que sus creadores Son norteamericanos ¿No? Las personas que crearon Hola Reserve Son americanos Pero tienen su personal Dentro de Venezuela Ellos tienen Gente dentro de Venezuela Que se encargan De los problemas De los reclamos Y demás ¿No? Entonces creo que Lo de Value Fue más patas de ahogado En este En este Digamos Comunicado Que terminaron de sacar Que salió en Banca y negocios Que otra cosa Como lo dice Mucha gente También Creo que uno De los grandes Defectos que tuvo Fue las altas Comisiones que tuvo ¿No? Ahorita hay mucha competencia En el envío De remesas Y en aplicaciones Para enviar remesas Que muchas no cobran Comisión O tienen comisiones Más bajas Ahora bueno También como dice La gente de Value La gran dolarización Fijate Fijémonos que hoy Este video Lo fui grabando En partes Y hoy salió La noticia Que en el Banco De Venezuela Puedes comprar Mesa de cambio Desde un dólar Entonces Ya no es Muy rentable Tener Estos tipos De aplicaciones Para cambiar Bolívares a dólares Y el año que viene Vamos a ver Totalmente Ya la banca Venezolana Dolarizada Así que muchas Otras aplicaciones Seguramente También Van a dejar De funcionar Claro La ventaja De otras aplicaciones Como Reserve Que tienen más Método de pago Puedes enviar Criptomonedas Y demás ¿No? Pesos colombianos Y otros Lo que le Digamos Terminó de matar A value Es que nada más Se enfocaban En pesos colombianos Y bolívares Venezolanos De bolívares De Venezuela No podías O sea Podías convertirlos A dólares value Pero no podías Tampoco enviarlos A Colombia O a otro país Cosa que también No te sirve De mucho Entonces bueno Creo que fue eso ¿No? Que terminó De matar La aplicación Que eran Altas las comisiones La gente Se va Se va cansando De también Del tema De que Vos compras dólares A un precio Y cuando lo vas a vender Te los venden Por debajo Perdiendo totalmente Porque ellos te dicen Protégete de la inflación Si tú te proteges De la inflación Pero cuando tú Vendes esos dólares Tú te protegiste Compraste bolívares En dólares value Perfecto A una tasa Pero cuando tú Quieres vender Esos dólares Y convertirlos A bolívares Resulta que la tasa Te la ponen Bajísima Por el piso Y estás perdiendo Más de lo que ganaste Entonces eso también Afecta Este tipo De negocios Eso le pasa A Airtiem Airtiem Te cobra una comisión Encima Aparte La tasa De retiro Es hiper bajísima Prácticamente Perdés Más de lo que ganás Entonces Bueno Mucha gente Deja de usarlo Se le empiezan A salir Personas Y bueno Y después Las aplicaciones Estas Bueno Empiezan a echarle La culpa Que no Que la gente De Venezuela Que no se adaptaron Que no se acostumbraron No Y bueno Tienen que buscar también La manera Ahorita Venezuela es uno De los países Mayores del mundo De receptor De dinero De remesas Creo que Después de México México también Tiene Es un país Grandísimo De receptor De remesas Y bueno Creo que Venezuela Debe ser el segundo Tercer país Por tantos Venezolanos Que están fuera Y envían dinero Hacia Venezuela Entonces Bueno Hay muchas Vieron en mi canal Muchísimas Cada vez salen más Métodos de pago Para enviar dinero A Venezuela Y ya está Los bancos privados También Empezando a recibir Algunos Poco a poco Transferencias Internacionales Como el banco Mercantil En Venezuela Que te deja Te permite recibir Transferencias Internacionales En Bolívar Y te lo convierten Al cambio del día Banca amiga También te está permitiendo Recibir transferencias Internacionales Y el servicio De Apoyame Que a veces funciona A veces no Pero bueno Cada vez vamos a ver Seguramente más Bancos venezolanos Aceptando estos Métodos de pago Para recibir remesas Que es un negocio Bastante Bastante rentable Entonces bueno Esto fue Para mi opinión Y mi punto de vista Lo que pasó con Value Entonces si te gustó Te sirvió Suscríbete a mi canal Y nos vemos En un próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!